Ay, por cierto, ahora la gran pregunta es, Cristian Domínguez con sus amiguitas, las alcahuetas de su programa, ¿lo recibirán el lunes? Supongo que sí, por supuesto, ustedes creen que ellas, que siempre andan escasas de material y de noticias, no van a tenerlo ahí. Por supuesto, ya le estarán rogando a Cristian Domínguez que vaya, que pida perdón, que se arrodille, que se torture, que se autoflagele, como hicieron con Melisa, con Melisa Paredes hicieron lo mismo. Claro, luego lo hacen llorar, luego lo entrevistan, hacen que el hombre llore, que se dé golpes de pecho y luego de que le hayan sacado el jugo, lo mastican y lo botan. Aunque como ellas son unas machistas redomadas, ellas van a comportarse con Cristian Domínguez de manera diferente a que se comportaron con Melisa. Yo creo que no lo van a sacar de GB, no lo van a sacar, lo van a dejar porque lo van a guardar para el programa de la YICE, porque la YICE va a volver seguramente con un programa de baile donde todo el mundo sabe que ahí se juega, ya saben a lo que se juega. Cristian Domínguez ha sido su principal sacavueltero de esa telenovela llamada El Gran Show y como se ha llamado siempre, se cambia de nombre cada año, donde él ha tenido sus romances clandestinos. Así que Gisela ha sido siempre la gran alcahuetona de Cristian Domínguez. Así que yo no creo que ella lo saque, porque tenerlo ahí a ella le funciona. Claro, le funciona que le ponga los cachos a una mujer y a otra. Realmente yo digo, ¿tienen un programa de mujeres y se portan de esa manera tan vil? Bueno, yo no creo, él tiene un contrato y tiene que ir, si le dicen llora, llora, si le dicen date golpes de pecho va a tener que darse golpes de pecho. Pero eso no va a hacer que la imagen que el público tiene de Cristian Domínguez cambie para nada.